Gracias y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con este estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy vamos a mirar desde el capítulo 4, versículo 1 al 6, con el tema Administradores de los Misterios de Dios. Vamos a hacer lectura inmediatamente de la palabra. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, os embanezcáis unos contra otros. Administradores de los Misterios de Dios. Estamos entrando ya en la parte final de esta sección, ¿Está dividido Cristo? En estos primeros cuatro capítulos, estamos viendo cómo Pablo está haciendo un esfuerzo por corregir el problema de división que hay en la iglesia de Corinto. Pablo está enseñando a la iglesia que el centro de todo es Cristo. El centro de la iglesia es Cristo y no los hombres, no los predicadores. En este capítulo 4, versículo 1 al 6, Pablo sigue respondiendo en forma de conclusión la pregunta del capítulo 3, versículo 5, cuando Pablo preguntó allí, ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Allí mismo, Pablo respondió diciendo, Somos servidores de Dios. Y allí usó la palabra diáconos por servidores. En este capítulo 4, versículo 1, vemos la palabra servidores de Cristo. Y aquí Pablo está usando la palabra griega juperetes o juperetas. Esta palabra también significa servidores, pero tiene una connotación diferente. Cuando se habla de juperetes, se pensaba en un remero de los galeones romanos que se encontraba en la parte más baja. Los remeros tenían tres escalas. Los del tercer peldaño, que eran los de la parte más baja, recibían todo el sudor y desperdicio de los de arriba. Eso eran los juperetas. Y así quiere Pablo que la iglesia los considere. Pablo dice, así pues, Pero además, Pablo añade la expresión, Esto significa administradores del evangelio, Administradores de la palabra de Dios, de los oráculos de Dios, de la sabiduría de Dios. El capítulo 4, versículo 6, Pablo dice, Así que Pablo está haciendo todo su esfuerzo por enseñarle a la iglesia que el centro es Cristo y no los predicadores, no Pablo, no Apolos. Pablo, en otras palabras, está diciéndoles, No piensen de nosotros los predicadores más de lo que somos. No somos nada ni nadie, y menos para envanecerse unos contra otros, poniendo a un predicador por encima de otro. Eso es una total necedad. Poner un predicador por encima de otro es necedad de la iglesia. Y esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo le presenta a la iglesia cuál es el estado y cuál es el servicio que ellos rinden y sirven a Dios. Simplemente son unos esclavos, son unos juperetes, aquellos que van en la parte más baja, para que la iglesia los considere así y no los ponga en la parte más alta. Ahora, entre los versículos 2 y 5, se repite mucho la palabra juzgar. El versículo 3 se repite dos veces, en el versículo 4 y en el versículo 5. Se repite mucho la palabra juzgar porque esto era lo que al fin de cuentas estaba haciendo la iglesia. Y eso no es más ni menos que usurpar el juicio de Dios, usurpar el trono de Dios. Miremos lo que nos enseña la palabra en Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y aquí lo que nos presenta Santiago son dos cosas, la murmuración y el juicio, el juzgar. Cuando se entra en murmuración en la iglesia es porque previamente se ha hecho un juicio sobre alguien. Y por lo general, el juicio que se hace es un juicio superficial, simplemente de lo que ve o de lo que oye. Y puede que alguien esté haciendo cosas buenas y alguien juzgarlo por las cosas buenas. Pero las intenciones que hay en la persona no las conoce el hombre, sino solamente Dios. Y así mismo alguien puede juzgar a otra persona, malinterpretando sus intenciones y así entonces murmurando de esa persona. Esto es considerado como una usurpación de lo que solo le corresponde a Dios. El versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley. Dios fue el que dio la ley. Así que Dios es el único que puede salvar y perder. Y por eso pregunta Santiago, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Así que esto era lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba juzgando entre un predicador y otro. Y esto estaba llevando a murmuración dentro de la iglesia. Lo dice el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 3. Dice la palabra que allí habían celos, habían contiendas y habían disensiones, habían pleitos en la iglesia. Y todo ello implicaba murmuración y comentarios. Juicios previos de unos hacia otros. El versículo 5 es la corrección a esto que estaba pasando en la iglesia sobre el juzgar. Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que esta es la corrección. Es decir, lo que la iglesia estaba haciendo era juzgar entre un predicador de otro. Y esto según lo que veían, según la apariencia, según lo que oían. Esto solamente le corresponde a Dios que conoce las intenciones de cada uno. Por eso Pablo dice en el versículo 3 y 4, En otras palabras, Pablo está diciendo, La base o criterio para los hombres ver y medir estas cosas están en la esfera material. El juicio que los hombres ejercen aquí en la tierra están en el ámbito material y eso no sirve. Ese juicio no tiene validez. En otras palabras, Pablo está diciendo, Cuando Pablo dice, Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, Pablo no está siendo allí sobrado en esta expresión. O como dice el final del versículo 3, Ni aún yo me juzgo a mí mismo. No está queriendo decir Pablo que él está superior a todos y que en él no hay tacha, no hay nada que reprochar. Lo que Pablo está diciendo es que el juicio que aún él se haga de sí mismo no tiene validez delante del Señor, quien es el amo y que él solamente es un administrador. Dios es el único que conoce las intenciones de los administradores y sabe con qué intención están administrando la palabra de Dios, con qué intención están predicando, cuál es el motivo que hay en sus corazones para enseñar, para predicar la palabra de Dios. Así que el único criterio para juzgar está en Dios, que conoce todas las cosas, que conoce el corazón del hombre. Por eso Pablo exhorta a la iglesia y advierte a la iglesia a que no juzguen nada antes de tiempo. Por lo general, cuando se genera murmuración en la iglesia, lo que se está haciendo es esto. Se está juzgando, se está tomando conclusiones supuestas de las intenciones de las personas e inmediatamente se está lanzando un criterio, un juicio, un comentario, una murmuración sobre esa persona, sobre ese creyente. Y eso no es una verdad absoluta. El único que conoce las intenciones es Dios. Por eso Pablo dice, No juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. El Señor cuando venga aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Solamente Dios conoce las intenciones con las que cada uno le sirve al Señor y en este caso los administradores de los misterios de Dios. Y causa curiosidad que cuando dice Pablo que cuando el Señor venga y saque o aclare lo oculto de las tinieblas y manifieste las intenciones de los corazones, Pablo dice, Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo no dice, Y cada uno recibirá su castigo o su reprensión de Dios porque Dios conoce las intenciones de cada uno. Pablo lo presenta, Cada uno recibirá su alabanza después de que Dios aclare lo oculto y Dios manifieste las intenciones de los corazones. Cuando suceda eso, simplemente la palabra nos enseña que lo que se hizo con intenciones de madera, heno o harasca será consumido. Mientras que lo que se haga con oro, plata o piedras preciosas recibirá su alabanza. Pero en este caso Pablo dice, Cuando se aclare lo oculto de las tinieblas y se manifiesten las intenciones de los corazones, lo que Dios va a hacer simplemente es a cada uno darle su alabanza. Y esto es también maravilloso. El Dios soberano, eterno, grande, altísimo, el Dios santo, el Dios que merece toda gloria, dará su alabanza a cada uno. Pablo advierte entonces a la iglesia de que todo esto que está diciendo lo ha presentado como ejemplo en él y en Apolos para que la iglesia no se embanezcan los unos contra otros y ya paren la división, los pleitos y las contiendas que hay en la iglesia. El versículo 5 ya hemos leído lo que Pablo dijo y allí entonces dice la palabra que Dios juzgará. ¿Qué es lo que Dios juzgará? El versículo 2 dice, Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto es lo que Dios va a juzgar, que los administradores sean fieles. La pregunta es, ¿fieles a qué? Fieles a lo que se les encargó, es decir, a los misterios de Dios, a la predicación del Evangelio, a administrar los misterios de Dios conforme a la voluntad perfecta de Dios. De ahí la exhortación que Pablo hizo a Timoteo sobre la palabra y sobre la delicadeza que hay que tener como administrador de la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15, Pablo le dijo a Timoteo, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otra traducción dice que traza bien la palabra de verdad. Otra traducción dice que corta bien la palabra de verdad, que corta rectamente. Y a esto es lo que Pablo hace referencia en Corinto sobre los administradores que sean fieles, fieles en guardar, en trazar, en exponer, en enseñar, en predicar la palabra de verdad. Y luego en el capítulo 4, versículo 1 al 4, Pablo le sigue diciendo a Timoteo, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es como una especie de presión que Pablo ejerce con estas palabras sobre Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, en su venida, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá a tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Con estas palabras finaliza Pablo a Timoteo esta exhortación. Predicar la palabra, ser un fiel administrador de la palabra, redargulle, reprender, exhortar con paciencia, con doctrina, con enseñanza, predicando día y noche. Pablo dice allí que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y a esto es a lo que se refiere Pablo allí, a los corintios, con lo que Dios requiere de los administradores, que sean fieles en lo que se les ha encargado. Y hoy lamentablemente vemos que la palabra cada vez está siendo predicada no conforme a lo que Dios ha inspirado, sino que se han desviado de la predicación correcta del evangelio. Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra. Así como le dice aquí a los corintios, los administradores, cada uno debe ser hallado fiel en la predicación de la palabra. Es lamentable que hoy estamos viendo una predicación que no es conforme al trazado recto de la palabra del Señor. Cuando Pablo le dice a Timoteo, dice, porque se amontonarán maestros que enseñarán conforme a sus propias concupiscencias, apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, se volverán a los cuentos, a las historias, a las poesías, a las expresiones positivas, a las motivaciones, al emocionalismo, a una cantidad de palabras y expresiones que los oídos de los hombres quieren oír, pero no a la predicación correcta, no al evangelio correcto, no al evangelio puro de Cristo. Así que esto es lo que Pablo le dice a los corintios sobre...